El deporte de la aceleración se encuentra en una constante evolución. Parte de esa evolución ha sido el desarrollo de las nuevas transmisiones que se están utilizando, en este caso, con sistemas de aire. En la medida en que los autos se fueron desarrollando y fueron adquiriendo más fuerza, las transmisiones fueron evolucionando y recordamos en un principio que las transmisiones eran con un patrón de cambio hacia el frente y hacia atrás. Ha sido tanta la fuerza y tanta la velocidad que se ha estado administrando a través de todos estos últimos 6, 7 años, que nos vimos en la obligación de verificar un sistema nuevo como este. En este caso tenemos un sistema de aire que trabaja con un sistema de selenoides y los gobierna un tanque de CO2 que es el que alimenta todas estas líneas. Cambiamos la tradicional transmisión de palanca ahora por un sistema de botones que están interconectados todos por un sistema neumático y este sistema aplica todos los cambios. Tienes dos opciones. En esta ocasión tenemos la opción de tirar los cambios en este botón que está aquí, pero también se desarrolló una computadora que esa computadora se encarga de tirar todos los cambios de manera automática por un pico de revoluciones. Esta tecnología, ¿qué le permite al chofer? Le permite, una vez sacas el pedal del cloche, sueltas la mano de la palanca y ya automáticamente tienes tus dos manos libres para entonces poder guiar a sobre 250 millas y hasta 260 millas. Este sistema llegó para quedarse y ha cambiado el deporte por completo por el asunto de que hace que los vehículos sean más manejables. Crea cierta seguridad en el chofer una vez se instala este sistema. Esta transmisión se usaba por mucho tiempo en un clásico modelo de cinco cambios, pero hace apenas un año ya salió la transmisión siete cambios. Es una transmisión básicamente superior y que está en una base de seteo, está en una base de pruebas. Tan pronto esa transmisión desfruto, yo estoy seguro que van a haber unos cambios drásticos en los tiempos, en las pizarras, en las pistas. Así que te invito a que si quieres aprender más de estos conceptos de transmisiones, te matrículas en Mester College. Continuamos con más de Mester Racing.